Tu nombre es como un muerto de valor, mejor que el vino dulce es tu amor. Si sigo a las hechas de la gran, tu comunión de amor disfrutarás. Soy su amor y él me amado es, él me atreve y sigo por aquí. Me escondo en mí, mi refragante es, me cubre como de llenia es. Justo su amor y sus grosuras da, mayor en su cielo, gran reposo y paz. Demuestra la bandera de su amor, enternaciendo así mi corazón. Amado es mi día, lo suyo soy. Yo solo uniría, en mi cuerpo es tú. Que apunta el día, la sombra se irá, y como un siervo le veré lleno. Tierra de muerte y resurrección, como el incienso en bajo el corazón. Viento del norte suplastase, del huerto de mi alma suplase. Viento del norte suplastase, del huerto de mi alma suplastase, del huerto de mi alma suplastase. Viento del norte suplastase, del huerto de mi alma suplastase, del huerto de mi alma suplastase. Eres mi vida, yo tu imagen soy. Como la muerte fuerte es tu amor. No se destruya, ni decaerá, hasta que vengas el los calvares.